Y esto va para todos los ausentes de mi Ecuador y el mundo entero Y ya llegamos, ya estamos aquí, con mal sentimiento, los relicarios de Ecuador Si, 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 si Con sentimiento Yo quiero que a mi me entiende, como a mis antepasados Yo quiero que a mi me entiende, como a mis antepasados En el viejo oscuro y fresco, de una básica de farro Cuando la vida se pierda, tras una corrida de años Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo, amores y desencayos Vivirán a flor de tiempo, amores y desencayos Y como baila, mi gente linda, así en el austro ecuatoriano Baños, el cisne, neve, pulan Que bonito, que bonito Palmas, palmas, palmas arriba Dándose una vueltita, dándose una vueltita Sin caerse, sin caerse compadre Arcilla cocida, incura Alma de verde, escociado Luz y sangre de mi sombre Sol de mis antepasados Luz y sangre de mi sombre Sol de mis antepasados Y donde quiera que estés Recuerda siempre Que tu grupo Los Radicarios ¡Te cantan! De esquinas y a ti vuelvo Así ya pasó De esquinas y a ti vuelvo Así ya pasó De barro Con mi muerte y asco en ti En tu polvo enamorado Con mi muerte y asco en ti En tu polvo enamorado Con mi muerte y asco en ti En tu polvo enamorado Con mi muerte y asco en ti En tu polvo enamorado Con mi muerte y asco en ti En tu polvo enamorado Con mi muerte y asco en ti En tu polvo enamorado